Tenemos una relación de respeto y colaboración con el Congreso, donde el Ejecutivo no cuenta con representación ni bancada, sólo la coincidencia en torno a las grandes políticas de Estado, la necesidad de garantizar la vigencia del orden constitucional y el impulso de normas en favor del desarrollo del país, como por ejemplo la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Acceso Universal al Agua, la Ley de Crédito Suplementario, la Ley que garantiza y promueve el acceso a medicamentos genéricos, la Ley que promueve el acceso al libro, a la lectura, aprobadas por este Pleno. Ese es el trabajo coordinado que tenemos con nuestro Congreso de la República. Concertación y diálogo nacional. La primera etapa de nuestro gobierno estuvo centrada en superar diversas emergencias, preservar la institucionalidad y la gobernabilidad democrática, tarea en la que hemos avanzado gracias a una política de diálogo y de búsqueda de consensos con todos los sectores, poniendo por delante los intereses del Perú. Tenemos una relación de respeto y colaboración con el Congreso, donde el Ejecutivo no cuenta con representación ni bancada, sólo la coincidencia en torno a las grandes políticas de Estado, la necesidad de garantizar la vigencia del orden constitucional y el impulso de normas en favor del desarrollo del país, como por ejemplo la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Acceso Universal al Agua, la Ley de Crédito Suplementario, la ley que garantiza y promueve el acceso a medicamentos genéricos, la ley que promueve el acceso al libro, a la lectura, aprobadas por este Pleno. Ese es el trabajo coordinado que tenemos con nuestro Congreso de la República. La separación de poderos se expresa, entre otros, con la asistencia de los ministros y funcionarios a las sesiones de las comisiones ordinarias, especiales, investigadoras y al Pleno cada vez que son requeridos. Al mismo tiempo, haciendo uso de nuestras facultades constitucionales para convocar a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, como la que se realizó el último primero de julio, cuando se aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Así también, respetando el equilibrio de poderes, hemos observado varias normas que contravienen las políticas de Estado. Diálogo nacional y paz social. Nuestro gobierno cree firmemente en la necesidad de trabajar para lograr la paz social en el Perú, creando las condiciones para que el bienestar, la justicia y la igualdad alcancen a todas las peruanas, a todos los peruanos. Fieles a nuestras convicciones democráticas, reitero nuevamente, tal como lo señalé el año pasado, mi compromiso con un diálogo nacional amplio e inclusivo que lleve al entendimiento entre todos los peruanos. La democracia supone la existencia de posiciones políticas diversas. En eso consiste la libertad. Sin embargo, la gobernabilidad democrática exige el respeto de la institucionalidad y el compromiso de trabajar unidos, gobierno y oposición, en pro de los intereses nacionales y la atención prioritaria de los más desfavorecidos. Por ello, hoy quiero anunciarles que he recibido la carta de felicitación por nuestro aniversario nacional del Papa Francisco, en lo que formula votos para que a través del diálogo nacional todos los peruanos nos unamos para construir una sociedad más justa y solidaria. acogiendo la invocación del Santo Padre. Exhorto a la Iglesia peruana y al Acuerdo Nacional para que con el apoyo técnico de las Naciones Unidas encuentren los mecanismos apropiados para consensuar una agenda que prioriza la atención de nuestros ciudadanos más vulnerables.